nosotros últimamente si bien es cierto que no ha brillado japón porque siendo la segunda economía del mundo pasó a ser la tercera a pesar de que ha tenido problemas de hace 10 años en su economía pero un país organizado un país que inclusive nosotros no le pusimos mucha atención porque aparte de los automóviles desconocíamos la cantidad de repuestos o de partes de muy alta tecnología que japón distribuía para otros países para sus propias este tecnologías de punta hoy día se puede ver en japón dos cosas número uno tres cosas número uno el hecho de que es un país que funciona con una sociedad civil respetuosa del otro sin haber aprovechado en ningún sentido hacia los demás es decir da a los demás porque más vale el derecho de los demás que el derecho individual un tema el segundo tema es el hecho de que en realidad muchísima economía ha sido afectada en otros países por la falta de esos componentes producidos en japón y la tercera es que se les escapó de las manos el tema de los tsunamis japón se preparó para los terremotos no para los tsunamis y hoy día tenemos un problema nuclear sin que exista una guerra que va a afectarnos a muchísimos países o quizás a todo el mundo esta es una reflexión y lógicamente tenemos que pensar que tenemos que dirigirnos para cubrirnos de una serie de elementos que no están en nuestras manos sino en manos de la naturaleza primero para no seguirla depredando y segundo para protegernos y proteger a la población porque las técnicas han ido mucho al menor ritmo que las situaciones del mundo de la ecología